En este video les hablaré cómo la dieta de ketosis ayuda a combatir enfermedades del corazón y disminuir la presión arterial. Para los que nos están sintonizando por primera vez, este es el tercer video de la serie Keto 1 a 1. El día de hoy voy a continuar con otro de los principales beneficios de la dieta keto. Recuerden que durante las próximas semanas les estaré compartiendo completamente gratis esta serie de videos que he preparado especialmente para todos ustedes. Así que les invito a que se suscriban el día de hoy a nuestro canal de YouTube y denle like a la página de Facebook. Aquí podrán seguir toda esta serie de videos. Mi nombre es José Vélez, autor del libro Get Keto Slim, que es la guía más rápida y segura para lograr ketosis, diseñada para ayudarte a perder peso, tener un cuerpo delgado de forma permanente, lucir más joven y elevarte un nivel de energía, en general para gozar un cuerpo más saludable en tan solo 30 días. Comencemos con la información del día de hoy. En el último video hablamos de lo importante que es vivir libre de inflamación y libre de dolor. Por lo tanto, es que estamos conectando el video del día de hoy a las deficiencias cardiovasculares. Ya que el seguir una dieta keto reduce la inflamación en el cuerpo, esto como resultado puede disminuir el riesgo de que aparezcan enfermedades relacionadas al corazón. Pero los beneficios de la dieta keto no se detienen ahí. En el último estudio que se publicó en el diario de Diabetología Cardiovascular, mostró que 22 de los factores de riesgo principal que generan las enfermedades del corazón, mejoraron o desaparecieron por completo al seguir una dieta keto. Y uno de esos 22 factores de riesgo en los que la dieta keto es particularmente efectiva, es atacando la presión arterial alta. Mientras que el seguir cualquier tipo de dieta te beneficiará para reducir la presión arterial de alguna u otra forma, los estudios e investigaciones muestran que la dieta keto es la mejor herramienta para alcanzar estos niveles óptimos. Durante el año del 2007 se publicó un estudio en el diario de medicina americana, donde científicos compararon los efectos de tres tipos de dietas distintas para determinar su efectividad en la reducción de la presión arterial. El resultado, las personas que fueron asignadas a una dieta baja en carbohidratos o dieta keto como la conocemos el día de hoy. Redujeron su presión arterial al doble de lo que lo hicieron el resto de los pacientes siguiendo cualquier otro tipo de alimentación. Así que ahí lo tienes, ya sea que quieras prevenir o ayudar a tu cuerpo a lograr niveles más óptimos de desempeño, queda claro cuál es tu mejor opción. En las siguientes semanas, el video que estaré compartiendo con ustedes es cómo la dieta keto te ayuda a combatir la diabetes. Así que recuerda, síguenos en nuestras redes sociales y recuerda que mi propósito es impactar la vida de millones de personas en todo el mundo. Tú puedes comenzar el día de hoy y volverte parte de este increíble viaje. Nos vemos pronto. Recuerda, te queremos ver bien, te queremos ver mejor, te queremos ver espectacular. Gracias. 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 Gracias.